Un día después de la convocatoria al obelisco bajo la consigna La Patria está en peligro contra el gobierno y el FMI, impulsada a un numeroso grupo opositor conformado por actores y dirigentes políticos y sindicales, el actor Gerardo Romano se cruzó fuerte este sábado con los periodistas del programa que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre. Tras el saludo inicial de Bonelli en sábado tempranísimo, Romano tomó el calificativo apocalíptico que había expresado el periodista Sergio Rubin y se mostró ofuscado por el término. La marcha fue muy multitudinaria. Mucha educación, mucho respeto y mucha solidaridad. Para nada apocalíptico coincido con el señor que está ahí contigo. Apocalípticos son los gobiernos que no cumplen sus promesas electorales, que hacen exactamente lo inverso, que mienten, que conozcan. Que hagan a los jubilados. Eso me parece apocalíptico. Eso debería tener la valentía de decir en un medio que es apocalíptico, y no que actores que hemos trabajado y estamos en el ocaso de la vida hacemos un acto en el que no vuela una mosca, donde se canta el himno. Van chicos, familias y el adjetivo que tienen para rescatar es apocalíptico, arrancó Romano, aunque después reconoció que por ahí estaba un poco sensible. Romano habló de la convocatoria con fuertes críticas al gobierno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Acumular plata, cómo es la idea de estos muchachos? ¿Más, más, más, más y no la traigo? ¿Que no produzca en mi país, que la plata mía esté fugada, esté rajada y no pague impuestos? ¿Después, cuando se pueden pagar los impuestos, la blanqueo pero tampoco la traigo porque no confío en mi propio gobierno? Eso es lo que los actores vinimos a ver, que las medidas son graves. Es grave que le roben la jubilación a alguien que ha dado su sangre por la vida, que cobra dólar ocho mil y la canasta básica está en dólar veinte mil. Desde el gobierno, el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, sostuvo este sábado sobre el acto en el obelisco, el kirchnerismo duro se escondía detrás de los artistas. Ya atribuyó la convocatoria al aparato político de esa fuerza. Hacia el final de la entrevista en el programa de Bonegi, y después de un primer intercambio con risas entre Romano y Rubín, la situación se puso más tensa. El periodista le consultó si no había demasiada irritación y tras la respuesta del actor se fue elevando el tono de la charla, en que estaría evidenciado el nivel de irritación. No veo ninguna irritación, ningún rasgo de violencia. Veo una protección mediática desmedida y que vos un sábado a las nueve de la mañana decís apocalíptica la invitación, cruzó Romano. Bonegi trató de poner paños fríos al aclarar que la consulta del clima de tensión no era por la marcha, y ante una consulta de Daniel Moyo, otro integrante del programa, volvieron a discutir en un tono más elevado. Soy todo lo susceptible que se me da la gana y baja el tono. Y salida de la conversación que estoy haciendo una nota con Marcelo, Bonegi, le reprochó Romano a Moyo, que le había gritado. Cuando le explicaron que en el programa participaban todos, pidió que sea con respeto, sin gritar. Y volvió a criticar los periodistas del programa. Marcelo, cuando tengas gente más educada y recatada, que tenga tu estilo, señaló Romano y Bonegi lo cortó para aclarar que eran prestigiosos periodistas. Cuando lo fueron a despedir, Romano apuntó, hay que ser respetuosos de las formas. Y Bonegi le aclaró, vos también. Gracias. 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 Gracias.